Buenas muchachos y bienvenidos a un nuevo episodio de Total War Warhammer 2 Y bueno, en este capítulo se va a liar parda, ¿vale? Se va a liar parda He hecho una cosa, ¿vale? He hecho una cosa fuera del juego He jugado la batalla esta, ¿vale? En modo batalla normal de aventura Y con el ejército que te dan y con las condiciones en las que te lo ponen Lo he jugado a nivel normal, ¿vale? Me lo he pasado, lo he conseguido ganar con relativa facilidad Vienen un montón de tropas del caos Pero en plan bestia y alguna de élite brutalísima, ¿vale? Entonces, con las que te dan, que te dan unidades de nivel alto Para que luches tú, es bastante fácil Lo que me he dado cuenta, lo que quería era valorar Si me decía la pena meterse con unidades de nivel básico Entonces, no creo que me merezca mucho la pena Pero, pero, usando las sombras Que están muy chetísimas, ¿vale? Es posible que sí lo podamos hacer Porque vienen muchas unidades cuerpo a cuerpo de a pie Muchas unidades cuerpo a cuerpo de a pie Eso sí, viene un par de caballerías de caballeros del caos Que es cosa final Así que vamos a ver si podemos No sé si en esta partida, pero en breve Conseguir unidades de nivel alto aquí En nuestra capital, tíos En nuestra capital Que ahora mismo tenemos una movida ahí Pero vamos a entrar ya Ah, no me deja entrar Sí me deja entrar No me deja entrar Porque están estos Vale, pero ¿puedo desembarcar en otro lado o no? Tío Ah, vale, que no tengo movimiento Vale, no tengo movimiento Ok Y aquí la rebelión va a ser el siguiente turno Y aquí todavía no puedo conquistar, ¿verdad? Colonizar todavía nada Vale, tenemos que pasar turno Y ahora cuando pase turno se va a liar muchísimo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Rebelión inminente Rebelión inminente aquí Vale, eso no es un problema Investigación y diplomacia no toco nada Vale, pues finalizamos turno Vamos a ver qué pasa, ¿vale? Cuando le dé En Kaelra puede haber hecho algo Puede haber hecho algo No sé si me conviene Pero algo puede haber hecho No me acuerdo si se lo dejé finiquitado el anterior turno Vale Estos son mis aliados Habgraef O Habgraef No sé cómo se pronunciará Con esta gente se van a pegar de leches, ¿eh? Con la guarida del Dral estos Buah, los hombres bestias ahí, chaval Sí, sí, corre, corre O sea, pues si le va a empezar a reventar a los hombres bestias A lo mejor deberíamos ir a ayudar, ¿no? Los hombres bestias el problema es que como los dejemos libres por ahí Cada vez se hacen más poderosos, ¿eh? No sé si conocéis a los hombres bestias del juego anterior Pero son torres de ejército que no tienen asentamiento Van pegando hostias por donde van Y se van haciendo cada vez más tochos, más tochos Y son fortísimos A mí me encanta jugar con los hombres bestias, tío Me encanta jugar con los hombres bestias Me hice una campaña con ellos Arrasando con Minotauros Que era una cosa horrible Pero horrible, horrible, vamos Vale Vale, ya se ha puesto aquí la rebelión Tenemos un nuevo nivelito en la hechicera Que lo vamos a poner en la cabeza ardiente Lo vamos a poner en... Aquí, para que haya más reserva mágica me parece fundamental, ¿a que sí? Me parece fundamental Y... Vamos a tumbar la rebelión Ya mismo Ya mismo En principio podemos de sobra, ¿vale? Podemos de sobra Sí, podemos incluso autorresolver Porque no me compensa mucho Combatir aquí Por 5 tropas que tienen Más el general y 3 héroes que llevo yo Nada Autoresuelvo Me matan una unidad de lanzas siniestras Y yo lo reviento Rabastezco un 23% Y cojo 180 esclavos Perfecto Vale Y subimos de nivel Y volvemos a nuestro castillo, ¿o no? Sí Lealtad a este tío 6 Vale, bien Vamos a subirlo de nivel Este supongo que lo suyo es Ir... Irte por aquí Irte por aquí Como combatiente Tiene que ser bastante bueno con proyectiles Aunque la presencia expiradora es fundamental, ¿vale? Para el tema de la moral en la batalla Siempre se lo pongo a todos Y mal equidmo... Ay, espérate, y ese también Ese también Munición 20% Tiempo de carga reducido Guau, fíjate como se pondría el daño proyectil, ¿eh? 909 Uy, el daño de poder de penetración más 4% 9% 15 Guau, qué barbaridad, chaval Qué barbaridad Vamos a ponerle este, ¿vale? Vamos a... Oh, espérate, espérate Eh... Ah, esto es para elegir uno Veneno negro, que es acción asignada Un 3% adicional de probabilidad de éxito Eh... Efecto, más 75% de daño por arma Hostia, usa esta habilidad Y durante 36 segundos Tiene un más 75% de daño por arma Luego tienes el mata hombres Eh... La acción asignada Tiene un 3% también de probabilidad de éxito Es bonificación de penetración más 5% Bonificación de carga más 15% Atributo causa miedo O sea, esta... Esta unidad causa miedo a los hombres, ¿vale? Eh... Vale Y el loto negro lo que hace es que Igual la acción asignada un 3% Habría el loto negro con una potenciación de 50 segundos Uno mismo Infunde el loto negro Que lo que hace es desanimados Baja el liderazgo un 10% Esto me parece chetísimo, tíos 36 segundos más 75% de daño por arma O sea, le pulsamos y le decimos que ataca a su general Y le enchufa al general Y lo deja reventado Vamos, vamos, vamos Tiene una pinta esto brutal, ¿eh? Tiene una pinta eso brutal Eso tengo ganas de probarlo en el ejército de Malekith, tíos Vamos a ir destrozando ejércitos Vale Y este se va a quedar aquí Sí, se va a quedar aquí, sí, vale Aquí podría haber hecho algo A ver qué es lo que era Vale, podría haber subido esto de nivel Que ya es hora Y esto que me da más crecimiento Y me gasto 2.000 Ahora voy a tener que reclutar un montón, ¿eh? A ver, tíos ¿Esto cuánto le queda para el nivel 4? Me voy a gastar 6.000 aquí Así que voy a ahorrar, ¿eh? Porque fijad la economía como está, ¿eh? Fijad la economía como está Claro, como que me están interviniendo esto, tíos Vale, ¿puedo entrar ya en mi castillo? Sí, puedo entrar porque soy al lado del puerto Y ahora te reviento ¿Cómo estoy de guarnición? La guarnición es la hostia Vale, pues vamos a reventarlo, ¿vale? Ah, no, porque acabo de llegar No puedo Ah, sí, sí, ahora sí puedo ¿Declara la guerra? Sí ¿No tiene aliados? Yo sí Pido ayuda a los aliados Vale, se me han unido estos Perfecto Vale, huye Evidentemente Como se suponía Como una rata cobarde que es Vale, son unidades bastante malillas Si pudiéramos reunir el otro ejército Y traerlo para acá Sería la leche Saqueo Vale Conseguido objeto hechizado Y conseguido seguidor Vale Vamos a ver Se lo han puesto El eunuco no se lo voy a poner, tío Si es que paso del eunuco Y aquí no le ha puesto nada Vale Ahora este supongo que será una amenaza Pero yo creo que ahora ya dejará de crecer su fuerza Espero ¿Lo habéis visto? Ahora eso es nuevo, tío Yo pulso sobre un ejército Y le salen las relaciones diplomáticas que tiene con otras banderas Eso antes no era así, ¿vale? Antes siempre me señalaba a mí Vale, aquí como están las defensas Perfectas para aguantar lo que quieran Pueden venir a por mí A tope 2000 Frecuencia de reposición de baja más alto Uf, tíos No sé qué hacer 180 Y todavía quedaría otro turno más Es que gastar por gastar Aunque frecuencia de reposición de baja es una cosa buena Aunque también lo tengo aquí, tíos También lo tengo aquí Vamos a ponerlo Solo son 2000 Es que no Es que ahora vamos a reclutar, tío Es que no puede ser Vale, esto lo que tiene que hacer es venirse para acá A saco Corriendo incluso diría Voy a venir para acá Corriendo Vamos a intentar pillar a esos desprevenidos, ¿vale? Y tú, Malekith Que Malekith, por cierto, me habéis dicho Ahora sí lo voy a decir Que lo tire por la tercera columna O sea, empezando por arriba O sea, esta no Esta no Esta ¿Vale? Por aquí Porque Malekith, por lo visto, cuerpo a cuerpo Mete muy duro Mete durísimo Entonces me habéis dicho Que lo meta por aquí Para irlo haciendo más potente, ¿vale? O sea, no aquí No mejorando las tropas Sino mejorándome a mí mismo Pues, vale Pues iremos por aquí Me habéis dado ese consejo Me habéis dicho que Malekith se juega así Porque es un luchador nato Así que me parece muy bien Vamos a... Estaba tirando por los hechizos Porque me gustan mucho los hechizos Porque ya de por sí es muy bueno él Vale, 110 de armadura Es una pasada Pero vamos a irlo chetado también Cuerpo a cuerpo Para poder enfrentar a otros generales Y meterse duro, ¿vale? Sobre todo cuando vayan dragón negro Que lo vamos a conseguir Sí o sí Vale, vamos a conquistar ya esto Simplemente hay que colonizarlo Nos baja el número de tropas Una huevada ¿Vale? Pero no pasa nada Ahora cogemos Y vamos recuperándonos A un ritmo más alto Espero que ahora el caos vaya bajando Espero que ahora el caos vaya bajando, tíos Porque... Madre mía, ¿eh? Madre mía el caos, chavales Vale, ahora tengo la provincia entera Ya puedo decretar algo Vamos a intentar el orden público O bajar el caos Una de dos Sin mancillar más uno En la provincia local Esta es buena Vale, orden público más cuatro Orden público más cuatro Podríamos usarlo Pero este sin mancillar Creo que me va a venir mejor Ah, pero... Tasa de clave de número de esclavos Más cien por cien Ah, hago sacrificios Nada, pues vamos a poner orden público Que ahora mismo me viene mejor Aquí tengo puesto orden público también, ¿verdad? Sí, aquí también tengo puesto orden público Y gracias a eso me estoy manteniendo bien, ¿eh? Gracias a eso Vale Tú quédate ahí Aunque podría acercarme para fusionarme antes La verdad Pero no, me voy a quedar aquí por si viene para mí, ¿vale? Tengo un rito ¿Cuál es este? Al comienzo del turno, señores, tienen probabilidad de ganar lealtad Orden público más ocho todas las provincias Vale, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Es justo y necesario Rito realizado Perfecto, chicos Perfecto Ahora vamos a tener orden público Mucho más saneado Más doce Oh Y aquí Más cinco Oh, qué yeah Qué yeah Vale, chicos Pues vamos a pasar de turno Vamos a pasar de turno ¿Diplomacia podemos hacer algo más? Siempre la miro, tío Porque nunca se sabe ¿Esto qué es? Objetivo bélico Coordinación bélica disponible Ah, para decirle que venga a atacar a esto de aquí arriba Uf Este es muy, muy tocho, ¿eh? Vale, espérate un momentito Vamos a Nada Confedición todavía nada Y este Quiero algo conmigo No, todavía nada Y este No estarás en guerra, ¿no? Estás en guerra Con este Ah, está en guerra con estos ¿Con estos? No, ¿con cuál? No es lo mismo, ¿no? ¿A que la redracta? No es lo mismo que Kron No, no, no Vale, aquí sí que puedo negociar, entonces Acceso militar ¿Me das acceso militar? No, solamente acceso militar Va No Nada, pues nada Vamos a pasar de aquí Vamos a pasar turno Bueno, espérate Quiero ver la torre de ejército que tienen los Los hombres bestia Ah, mierda No me lo enseña No me lo enseña, tíos Pues nada Esperemos que esto no nos cause muchos problemas Vamos a ver Son orcos normales Estos son goblin de mierdecilla Estos son arqueros goblin nocturnos que son mejores Porque tiran veneno Estos arqueros goblin chunguillos Que hacen su... Esto sí que puede causarte problemas Son muy suavitos Pero... Pero pueden... Y esto el carro de los goblin sí, ¿vale? Tiene 13 unidades de 20 Vale, vamos a pasar turno a ver qué hace Supongo que volverá a ponerse en actitud de asalto Y vendrá a por mí O no Yo me iría Yo si fuera él me iría A otras ciudades y las atacaría Aunque tanto si coge por arriba Como si coge por abajo Lo cazo, ¿eh? Y estas ciudades de aquí las tengo reforzadas con murallas No puede hacer frente a esas Puedo intentarlo Pero se va a encontrar con una muralla imposible de atravesar Y se va a pegar y ya está Y va a morir Si fuera un jugador Se iría... Se iría buscando reforzarse Vale Este se está yendo para el sur Lo cual nos conviene Que dejen para nuestro aliado también un poco Vale Va para el norte Es que cabrón Esas dos ciudades no le puedo hacer nada, ¿eh? Vale, actitud de asalto Lo apuesto Vale, actitud de asalto Tres unidades de 20 Perfecto Vamos a darle caza Vamos a darle caza Vale, vamos a darle caza por aquí Y tú vas a venir Y te vas a fusionar con este Pero antes vamos a hacer una cosa Bueno, de general ¿Cuál se va a quedar? Aquí tengo Una Infantería con espada De nivel 10 Y aquí tengo O sea, de lealtad 10 La lealtad la tenéis abajo, ¿vale? Bajo su carita La otra tenía 10 Eh, la lealtad es lo que indica La disposición de un señor De los elfos oscuros O descaben a la hora de seguir Al líder de su facción Si la lealtad de un señor Llega a cero Se regalará y se llevará A su ejército con él Para formar una nueva facción Pues este tiene 6 No digo nada Este tiene 10 Vale, este tío ¿Qué le he puesto? Nada, el látigo de este Que se lo voy a quitar La guardia personal Que se lo voy a quitar Y ya está Y es de nivel 3 Y esta es de nivel 1 Pero me da igual Prefiero a esta tía Prefiero a esta tía Vale, pues vamos a fusionar Ejercitos Esta tía se va a llevar todo Se va a llevar todo Y este se queda solo Eso es Y a este tío Le damos carpetazo Le damos carpetazo Como era Aquí, aquí está Reemplazar señor Ver antecedentes Renombrar No Reemplazar señor No, reemplazar señor Ah, no me deja tirarlo Ahora a la calle Señor es disponible Sustituir al señor Ah, no ¿No puedo tirarlo A su casa? En principio Si que se podía, ¿no? Puede sustituir al señor De estas tropas por otro Aunque podría llevar Cierto tiempo Hasta que el señor original Vuelva a estar disponible Pero yo no quiero eso, tíos O sea, eso se hace Para cuando la lealtad Supongo que baja mucho Ahora tiene lealtad 5 Pero ha bajado Y esta sigue teniendo 10 Si corremos un poquito Yo también tengo 13 de 10 Pero tengo 3 héroes Acércate Acércate Eso es Le damos caza Le damos caza Pero sí Vamos a ponernos ahí Y este, tíos Aquí, ¿no? Desmovilizar Eso es ¿Seguro que quiere desmovilizar la selección? Sí Y tenemos un poquito más de ingresos 900 Vale, perfecto No está la economía Como para tener 2 torres de ejército Pero bueno A este vamos a dejarle un turno más Que se reabastezca Y nos vamos cagando Hostias, ¿a que sí? Está bajando la corrupción o no 24% Hay que vigilarlo, ¿eh? Mejora de asentamiento disponible ¿Cuál? Vale, mejora de asentamiento Ya puedo hacer algo Para aquí Para estas tierras Algo de orden público, tíos Ingresos No Orden público más 4 Vale, pues vamos a subirlo de nivel Maribel Vamos a ir haciendo mientras Algo de ingresos Vamos a hacer algo de ingresos Porque ya veis que estamos un poquito tal ¿Vale? Y vamos a pasar turno Vamos a ver qué hace este Vamos a darle a turno Que se pase rápido, ¿vale? Y cuando vaya llegando al final Lo quitamos Ahí Eso es Enséñame ahora Lo que pase Está llegando con los Hombres bestia Míralos A ver para dónde se van Ey ¿Qué ha hecho ahí? Buah, vuelve al ataque, tío Huye Huye o reúne todo tu ejército Para enfrentarte a él Vale, ¿quién me habla? Este Que dice que quiere un tratado de paz Porque está muy acojonado Pues no No quiero No te voy a declarar la guerra Y luego... ¡Oh! Una batalla muy, 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 muy empatada Según la máquina No sabe lo equivocado que está Vamos a salvar, ¿vale? Que siempre Siempre lo hago Nunca se sabe lo que puede pasar Vale, son tropas que no tienen Calidad En el sentido de que no tienen Rango Pero Lo único que tengo que temer Son estas cosas, tíos Me ataca a él Por tanto yo defiendo Y eso vais a ver que siempre es una ventaja Porque puedo usar la elevación Y esperar que él venga Tengo solamente tres arqueros No, cuatro arqueros ¿Esto qué son? ¿Arqueros con escudo? ¿Qué son estos, tíos? ¿Y espaderos? No está mal, ¿eh? No está mal Criaturas grandes no tiene Solamente los... Los... Los lobos, tío Los goblin en lobo Vale Nos ha tocado un terreno Vamos a iniciar despliega Sí, me quedo con 19 Me parece bien Nos puede salir mucho menos Vamos a usar la altura Evidentemente Y vamos a ver ¿Cómo vamos a formar? Esto por un lado Y esto por otro Ellos también van a Supongo Venir buscando la altura ¿Vale? Hay una estrategia Muy, muy, muy de cobardes Bueno, muy de cobardes Muy de defensiva Es la guerra, tíos Que es ponerse aquí En la esquina del mapa Haciendo esquina ¿Vale? Y todo su tamaño No te puedes rodear Entonces yo he ganado Batallas muy desigualadas Cuando luché con una batalla Muy desigualada Vení con las tropas aquí En el linde del mapa Y ponéis al señor Detrás en la esquina Justo Para que demore todo el rato A las tropas Intentáis aguantar Nunca persigáis Siempre dejad que buengáis Y se vayan estampando Contra vuestras filas Al final os pueden derrotar ¿Vale? Por superación ya maximísima ¿Vale? Os pueden superar Pero Les va a costar ¿Vale? Les va a costar Chocarse con vuestro muro Una y otra vez Sobre todo si tenéis lanceros Espérate Los espadachines a los lados Porque seguramente vengan No Seguramente vengan hombres No Eso es Los espadas a los lados Me habéis dicho también Que no estiré tanto las tropas Y es que eso depende mucho De lo que vaya a pasar ¿Vale? Eso depende Si ellos son muchos enemigos Tienes que estirar mucho las tropas Porque si no Te rodean super rápido ¿Vale? Si haces Un cuadrado Un amasijo de unidades Pues te van a reventar No tiene por qué Pero es lo más normal Vale Vamos a hacer una cosa Este Despliega en vanguardia creo ¿O no? No No despliega en vanguardia Pero Voy a intentar buscar a su líder Y voy a intentar reventarlo con este ¿Desde dónde? Desde los bosques Desde los bosques Vamos a intentar hacerlo Esta que magia tiene Fuego y tal ¿No? Vale Pues esta la vamos a intentar traer Para acá No La voy a dejar detrás No la voy a dejar aquí Y a mi héroe También la voy a dejar aquí Esto seguramente Tengan que Girar un poquito Y esto seguramente Tengan que girar un poquito ¿Vale? Porque me van a intentar rodear Con los lobos Vamos Fijo no Fijísimo ¿Vale? Así que Un poquito Girados Que siempre viene bien Para proteger un poquito La formación Ya ahora Ahora modificaremos Sobre la marcha Vale Escóndete aquí Es más No Voy a usar lo de señuelo Tíos No tengo caballería ¿Vienen? Sí, vale Su señor está ahí atrás Es un guerrero Es un cuerpo a cuerpo Y tiene muy poca defensa 25 de defensa Buah Lo voy a reventar Cuantitos active esto Veneno negro Cuando lo tengamos a huevo El veneno negro va a ser Pero vamos Vale Vamos a ver si vienen para acá O no vienen ¿Eh? Espérate Vamos a hacer una cosa Vamos a reconfigurar Porque estoy viendo Que vienen muy desde abajo Ahí Y Eso es Y tú Y tú Aquí en medio De hecho ¿La bola de fuego La puedes tirar ya? No, ¿verdad? No Bola de fuego ¿Qué distancia tiene? 300 metros Y esto tiene 150 Vale Este tiene una velocidad De movimiento Bastante más avanzada Bastante más avanzada Bastante más alta 43% Compara con otros Y encima hace daño envenenado Es que es la hostia Pero tiene poca defensa Supongo, ¿no? 30 de armadura Bueno Pero hace 856 daños De proyectil, ¿eh? Vale, ahí vienen más Esto nos van a intentar Coger por el lado Como veos Eso es Daos la vuelta Daos la vuelta Que inician la carga Daos la vuelta Que inician la carga Eso es Madre mía Madre mía Vale, quietos Quietos A ver, vosotros Rodead No, rodead Rodead Eso es Esta gente van a luchar Retirándose Todo el rato Vale Meterles ahí No dejen que se escapen Vale Están cambiando la formación Pausa Vamos a hacer Vamos a hacer aquí Lo que mejor sabemos hacer Eso es Vale, esto es una maldición Que lo que hace es que Dejo sin movimiento A toda esta gente Los dejo ahí Quietos Y ahora le tiro la bola de fuego Y esto lo que hace es Causa fuerte daño A los combatientes Oh Vale Pero lo uso sobre mí Espérate Quieto, quieto, quieto ¿Dónde tengo a mi otro héroe? Aquí Vale Este va a ir a por este Veréis ahora la que se va a liar ahí ¿Vale? Vamos a seguirlo Pero antes quiero hacer una cosa Los arqueros Los arqueros Que no se me vayan Ahí está Que vuelvan a formar Mis unidades están bastante bien No han sufrido tantas bajas Como pensaba Después de una carga Fijaos como huyen Vale Este está quieto aquí Vale Y mi hechicera Todavía no tiene la magia Mierda Vale Pues vamos a darle a play Vamos a darle Tiene puesta la escaramuza No usa la escaramuza tío No usa la escaramuza Enchúfala a este Encendemos esto A ver como le va bajando la vida ¿Le está disparando o no le está disparando? Si derrotamos a este Vale Ya tenemos la bola de fuego otra vez Voy a tirarlo contra los carros O contra estos que huyen Tío se ha metido al cuerpo a cuerpo No me lo puedo creer Vale ya tenemos la otra La podemos hacer aquí Buah que le voy a dar Buah Que risa chaval Mira 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 Que bien les he cogido tío De llenísimo Buah que esas magias se me dan super bien tíos Vale un segundito Pausamos Mis arqueros Están bien posicionados Si vosotros estáis bastante bien posicionados Pero los arqueros de ahí en el fondo Se están escapando bastante Vale Aquí mis espadas como están Vale Luchando contra esto Arduamente Arduamente Esta No está haciendo nada ¿no? Pues para su general A tope Esta Todavía le puede tirar otra bola de fuego más ¿A quién se la tiramos? ¿A estos que vienen aquí? No A estos que se van Eso es Bien Vuelven a pegarse contra mí Vamos a ver los modos cinemáticas Madre mía Que guapísimo Vale llueven flechas Espérate A ver Hay que anular ya A esos arqueros Pero claro Mi prioridad es Bueno están disparando Están disparando Perfecto Tienen puesto el modo escaramuza Por eso se Se alejan Voy a quitarle el modo escaramuza A mis arqueros Para que se den de alejar Todo el rato Vamos a matarle a los perros Que creo que va a ser Lo más molesto de todo No, no, no No Mira, mira como se acercan Estos por aquí Vale Tirad para allá A por este No vayáis No vayáis No vayáis Matadle a ese Vale Se van a retirar Porque le Vale Este ahora si le está disparando Métele Se está pegando Ahí Perfecto Métedle 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 Ya es la vida Ahí Mira como huye Vale Espérate Que no quiero No quiero que se convierta esto En Sodoma y Gomorra A ver si me van a A pillar a esta gente Desprevenidos Vale Tenemos que matarle Vale Si victoria Pero la bola de fuego Se la come Igual Tira la bola de fuego Tírasela 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 No se puede mover Ahí Madre mía Toma Toma Dios Que buenísima Vale Le hemos matado al general Perfecto Ya con eso me conformo Me conformo Finalizar batalla Veis La máquina No la da por perdida Y en verdad Tampoco es tan complicado A veces Vale Por eso No hagáis mucho caso A lo que hace Los cálculos algorítmicos Del juego Vale Pero era 287 De ellos 422 Tenía mucha morralla Pero yo también tenía Unidades de nivel básico Lo que pasa que los elfos Oscuros Más power Más power Mucho más power Vale Y hemos desplegado Ellos un poquito más 140 Más que yo Más o menos No 130 Más que yo Y nos ha quedado lo mismo A ver Este segundo ejército En verdad no lo voy a mantener Lo que pasa que Ahora ya me da cosita A ver Reposición de baja 5% solamente Experiencia Si un 5% es poco Voy a coger Experiencia De todas las unidades Tesoro no Voy a coger experiencia Porque 5% es poco Y me curo más Simplemente por el hecho De estar en mi base Vale Y ahora estos van a huir Pero los vamos a seguir No los vamos a dejar huir Así tan fácil De hecho La segunda batalla Seguramente ya sea Emboscador descubierto ¿Dónde? Vale Derrota en combate 2.013 pergaminos Vale Guay Dios nos están ganando Un poquillo Nos están ganando Un poquillo Vale A ver Vamos a subir de nivel A esta Marcando el paso Sí En principio sí Y a la hechicera La hechicera se está petando La hechicera se está petando Me gusta mucho esta magia Explorar Nada Esto es para Bonificaciones en campaña Yo quiero estas magias Que son las tochas Así que tenemos que Seguir descubriendo por aquí Esto lo que hace es que potencia A un aliado Y esto También potencia un aliado Potenciación uno mismo Un aliado Sobre el terreno Afecta aliados al alcance Vale Esto potencia a todos Daño de arma Daño de proyectil 18 segundos solamente Pero en un momento dado de choque De trenes Esto puede venir hasta bien De hecho potencia Lo último Potencia bastante Coste Menos 15 Bueno Esto que casi me mola más Porque lo puedo tirar más veces Y lo controlo mejor Vamos a poner el puntito ahí Vale Y ahora vamos a por él Vamos a por él Que se ha querido Que se puede escapar 9 unidades Y vamos a autorresolver Si no me Bueno pues No voy a autorresolver tanto No voy a autorresolver tanto Porque seguramente El juego me dé Una paliza Me dé una paliza Vamos a tener que jugar otra Tíos Me fastidia bastante Bueno como es un ejército Un poco moña Mientras no me mate ningún héroe Voy a autorresolver ¿Vale? Porque quiero hacer más cosas En este vídeo Y llevamos ya media hora Vale vamos a autorresolver A ver que pasa Victoria ajustada Me han matado un espadero Bueno vale Vale Reabastecidas Me da igual Porque no me sale aquí ninguno Vamos a coger experiencia Vale listo Uno menos Ponte en actitud De carrera A tope Y vente para acá ¿Para qué? Para que se rebastezca Más rápido Sube antes El nivel de tropas Vale Y hemos saneado un poco Porque hemos perdido unidades Entonces hemos perdido un poquito De dinero gastado al turno ¿Vale? Presencia aspiradora También lo deberíamos coger Simplemente el nivel 2 Estas son las cosas básicas Que hay que coger siempre O al menos yo así lo recomiendo ¿Vale? Ya cada uno caga lo que quiera ¿No? Porque esto al final Cada uno caga lo que quiera Vale Danza de la muerte Esto es para el cuerpo a cuerpo No me interesa Me interesa esto Tiempo de recarga reducido Esto si me interesa mucho Porque este tío hace mucho daño Y necesitamos que esté Todo el rato disparando Necesitamos que esté Todo el rato disparando Vale ¿Y Malekith cómo va? Malekith ya se ha recuperado Al 101% Vale pues Malekith Aquí que tenemos tío Gente chunga ¿no? Esta gente Si que están De mal rollito ¿Verdad? ¿Tú con quién estás De mal rollito tíos? A ver diplomacia No A ver Yo quiero No A ver ¿No me puedo mover por el mapa? Sí, sí me puedo mover por el mapa Con las flechas direccionales Con esta gente No ¿No me deja señalarla? No ¿Cómo es el escudo? Azul y tal A que la redactla Serán estos ¿no? Sí, son estos Esta gente está en guerra Con mis aliados Así que Y está en guerra con los de arriba Así que no creo que se quiera meter En más problemas Vamos simplemente A ver si mi aliada principal Ya quiere Nada Todavía no quiere confederación Es que cuando quiera confederación Todas esas bases suyas Se vuelven mías Alianza defensiva A ver si este sí Hombre por fin Y Al final ¿Qué voy a hacer con Alianza militar? Ha aceptado tíos ¿Con quién estás en guerra tú? Con los blancos ¿no? Vale Cosa que yo todavía No estoy en guerra Pero tú sí Muy listo Y esta gente está Con esa gente en guerra O sea Buah A verás tú Vale Enemigo muerto en combate Está clarísimo Facción destruida Perfecto A ver ¿Cuánto queda para subir De población? 1250 Hasta el siguiente Buah Locurón ¿no? Locurón Y esto mientras me está dando Frecuencia de reposición de bajas Y tal Vale pues venga Vamos a investigarlo tíos Y aquí puedo poner esto Que me da más Crecimiento más 5 Comimiento en campaña Todos los retos propios Que comiente la región tal Esto está guapo Y solo es por 1000 Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Y esto Frecuencia Crecimiento más 40 También lo vamos a hacer Es que tenemos que subir más rápido tío Estamos lentísimos Estamos lentísimos Vale No sé si declarar la guerra aquí arriba Clima apto Y corrupción al 100% Corrupción 24% Esto no va a bajar ni de coña ¿Verdad que no? Ni de coña Ni de coña Vale tío Tú ahora ya te vas a mover para caer Creo que voy a declarar la guerra No sé cómo son de poderosos Vamos a verlo Rango de fuerza Están El número 29 Nosotros estamos el 3 A lo mejor le podemos dar una paliza ¿No? Serían 1, 2 Y no sabemos si más Y están en guerra con alguien Están en guerra con alguien Vamos a ver Con los de abajo Con los de azul Podemos aprovechar Podemos aprovechar Iniciamos una guerra abierta con ellos De momento vente para acá Malekith tío Vente para acá Más 5% De Ahora 9 Más 9 de De orden público Nunca me sale la palabra Orden público tíos No sé por qué Vale rito de momento no hay ninguno Y diplomacia ya lo hemos hecho todo Lo que deberíamos es reforzarnos Para hacer esto Para conseguir el objeto de Malekith Porque ese objeto cuando lo cojamos Es este de aquí Es este de aquí La corona de hierro Nos da un montón de beneficios ¿Vale? Un montón de beneficios Entonces Es una batalla muy difícil Pero a lo mejor Deberíamos intentarlo Para hacerlo Debo de coger Puedo por ejemplo Reclutar con esta El reclutamiento No es posible con esta actitud Ah vale Vale vamos a hacer una cosa Vamos a dejar a Malekith aquí ¿O es posible que Malekith? No voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Voy a coger con Malekith Me voy a venir aquí arriba Voy a hacer una campaña Contra estos dos Si 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 Y aparte Aparte de eso Que por cierto ya puedo ir subiendo En verdad si quiero Bueno vamos a dejarlo ahí Para que el orden público Sea más 9 este turno Aparte de eso Esta va a reclutar En el siguiente turno Va a reclutar Todo lo que ya podemos reclutar nuevo Gracias a lo que hemos construido Donde aquí Y aquí Que le queda un turno Vamos a reclutar Torpas de tier 2 Como yo le llamo de tier 2 ¿Vale? O tier 3 No sé Aquí como 5 tiers Serían tropas de tier 3 Vale ¿Tú qué vas a hacer Contra ese ejército? Une esos dos ejércitos Y quédate dentro de la ciudad Y reviéntalo Cuando pase por tu lado Madre mía Que torpe es Conéctate Únete Madre mía Conecta 4 Estoy viciadísimo A este juego Chicos Es una pasada Estoy En la droga Estoy en la droga Básicamente Es un flipe Como me gustó el 1 Y como me está gustando el 2 Es más de lo mismo Pero no es más de lo mismo Porque cada raza Se juega de una forma diferente Por eso el 1 me encantó Me lo pasé con todas las razas Y con alguna raza Más de una vez Para llevar Diferentes héroes Aquí le han atacado Buah tío Ase lo están reventando ¿No? Y no me dice lo que tiene tíos En cuanto me hago una Una ¿Cómo se dice? Tú sabes lo que va a pasar Lo estoy viendo venir Cuando esta gente Les peten demasiado Es que solamente Es nivel 46 tíos Pues ya sé lo que voy a hacer tíos Voy a coger No Ya sé lo que voy a hacer Me voy a venir por aquí Con Malekith Y le voy a reventar El culo a este tío Para que deje de tocar Las narices a mi aliado Tíos Porque Pone que es nivel bajo Pero hacerlo con Malekith Me parece Vamos Darme esta vuelta tan grande Me parece tremendo Pero vamos a hacerlo tíos Vamos a hacerlo Y mientras así Doy un poquito de tiempo Clima desagradable Pone aquí El clima desagradable Lo que va a hacer El orden público menos 1 Coste de construcción Más 30 Hostia Pues Ingreso a todo el edificio Menos 15% Tiempo de construcción Más 3% Lo difícil Hostia Pues no lo sabía No lo sabía No me he dado cuenta Vale Aquí ya podemos Aquí Aquí Podemos subir un poquito Más esto O podemos construir Alguna cosita Un poquito más chachi Por ejemplo Esto que me da orden público Y creo que va a ser Fundamental aquí Y aquí vamos a construir Algo para poder Por ejemplo Las sombras Tío Las sombras me parece Los jinetes oscuros Tengo poca caballería Tengo poca caballería De hecho aquí no tengo Nada de caballería Para reclutar ¿A que no? No he hecho nada de caballería Vale Pues la voy a hacer aquí O puedo destruir esto ¿Qué es lo que me da esto? Ingresos Ingresos tío Precisamente Vale Voy a centrarme aquí En hacer caballería Para poder mejorar Un poquito aquí La cosa Y así Cuando quiera reclutar Algo de caballería Me voy aquí Termino de reclutar caballería Y ya tengo el ejército Más o menos completo Esto y se lo doy a Malekith Y hago un intercambio Equivalente con Malekith Esto desbloquea Reclutamiento De una cosa un poquito mejor Que no es necesario Necesario hacer Y me ahorro 2600 Este sí que va a reclutar Este sí que va a reclutar Pero en esta actitud no En esta Vale Vamos a ver Oh Corsarios del arca Negra Tronco Y elfa brujas Eficaz contra infantería Locura de Kay Maestría asesina ¿Qué hace esto? Esquivar Esquiva espadas y proyectiles O sea Tiene defensa 5 Pero tiene una esquiva De la hostia Tiene esquivar No tiene tanta suerte A la hora de enfrentarse A armas mágicas Vale Contra armas mágicas no Pero contra todo lo demás sí Maestría asesina Esta unidad formada Por despegados disanguinarios Autores de masacres Para los que no necesitan provocación Responde especialmente bien A la bendición Asesina de Kay Y locura de Kay El veneno de elfa brujas Hace subjetivos susceptibles Locura de Kay Enforzando salvajes Estructuras de sangre Cuerpo a cuerpo Locura de Kay 16 segundos Menos 10% Defensa cuerpo a cuerpo Menos 100% Y descontrol Hace que se descontrolen Las unidades Y que pierden mucha velocidad Y pierden defensa cuerpo a cuerpo Me parece brutal Estas unidades Para meterlas por la espalda Me parece brutal Bueno y esto Unidad de élite Ya acorazada cheta Acorazada cheta Vamos a ver Sombras con espadas A dos manos Tiene a acechar además Tiene a acechar Que lo que hace esta unidad Puede avanzar Sin ser vista En cualquier terreno La cheta da Con armas dobles Eficaz contra infantería Y este perfora corazas Y este proyectil Es componente de penetración Este perfora corazas Vale con armas dobles O sea Contra unidades acorazadas Mola Y este Eficaz contra infantería Y tiene proyectiles Con poder de penetración O sea Los proyectiles Si que son Contra unidades acorazadas Corsario de arma negra Eficaz contra infantería Capa de dragón marino ¿Qué es eso? El escamoso cuero El dragón marino No volador Es un material muy ligero Increíblemente robusto Ideal para fabricar armaduras Vale Vale Pero vale Vale carísima esta unidad Vale carísima esta unidad Vale Vamos a coger sombras Con espadas Con armas dobles Oh 1100 Y luego el mantenimiento 200 y pico No sé Entonces si me compensa Coger sombras normales Tíos Que ya son bastante Chetísimas Vamos a coger Dos de sombras Tienen el mantenimiento Bueno No lo vamos a coger todavía Porque tienen el mantenimiento Muy alto Y simplemente para estar aquí quieto Prefiero coger Dos de estas Pero estoy por tirar A la basura Varias unidades de aquí Esa etas oscuras Con escudos Por ejemplo Todas estas Las puedo liquidar No se me va a formar Ninguna rebelión Espero Reducir el tamaño De este ejército demasiado Puede hacer que su señor Pierda lealtad Así Ah pues entonces no Voy a ir por turno Voy a quitar uno Por ejemplo No Voy a quitar uno Vale No ha perdido lealtad Y por lo menos Un turno En el que coge Un poquito más de dinero Para el siguiente Madre mía Que complicado El tema de lealtad Vale Malekith Preparado Para pegar de una carrera Venga Vamos a reventar A esos hombres bestias Tío A ver dónde van Posible que salgan al sur Pero tiene pinta De que quieren ir Al templo de Cain Estos están reventando Entre ellos Que en fin Saldrá un ganador Espero Aunque el ganador Que salga Muy fortalecido Hostia Eso sí que no me lo esperaba Pensaba que te ibas a resistir ahí Las defensas de este son más fuertes Bueno Se va a hacer fuerte Contra los hombres bestias A ver Yo no atacaría Siendo los hombres bestias Asaltando castillos Son bastante malos Bueno Depende Ahora que lo pienso Los minotauros pueden tirar puertas Hostia Hostia Vale Vale Hemos perdido el tiempo Dios Hemos perdido el tiempo Paz negociada Con esta gente Están en paz O sea Por la primera vez Que veo que la máquina Se lo toma así De bien Vale Pues perfecto Vamos para acá Entonces Intercambiamos algunas tropas Y Maleky ya se va a ir para arriba Aquí ¿Qué pasa? Ah Subidita Vale Bola de fuego Otro podercito Ahí Pues casi que prefiero La potenciación Que afecta a los aliados Al alcance Vamos a hacer Vamos a coger esta Y ya al siguiente nivel Ya podemos desbloquear aquí Porque hace falta 4 puntos aquí ¿Vale? Vale Pues Maleky Haz una cosa Vente para acá tío Pero en actitud normal ¿Vale? Para que no se lia aquí demasiado O no Incluso 20 A ver ¿Cómo está aquí la población? Más 4% Aquí está más 16 Vente aquí No Vente aquí arriba Y tú le vas a traer Las tropas aquí Directamente a Maleky Vas a traer las tropas a Maleky Vale Vamos a hacer un intercambio Vamos a pensarlo bien ¿Qué podemos intercambiar? Vamos a ver Las aetas oscuras Vale Tengo demasiados lanceros Así que voy a quitarle 1, 2 3 y 4 A cambio voy a subir estos Evidentemente Y estoy por subir hasta asesino Que me parece la leche Aunque los dos son buenísimos Los dos son buenísimos Estoy bajando 4 Estoy subiendo 2 Por lo tanto pierdo 2 3 y 4 Ahora estamos iguales Me quedaría uno más por meter Puedo meter otro de ballesta Para atacar edificios Creo que me puede venir bien Ahí estamos No meto caballería No meto caballería Cuidado con eso Vale Y se queda exactamente igual Perfecto Pero pierdo en mantenimiento ¿Por qué? Porque Maleky es bueno Manteniendo unidades de nivel base ¿Vale? Entonces por eso ahora Que Maleky le he quitado Las unidades de nivel base Se le ha dado a esta El mantenimiento me ha subido Así que lo que debemos hacer Es buscarnos un buen enemigo Para reventarle la cara A hostias A ver Este de aquí Me mola Ah, espérate ¿Han salido más tesoros? Tío, ¿y esto qué? ¿Lo piensas coger o no lo piensas coger? ¿Han salido más tesoritos? De momento no De momento no Aunque no veo nada Vale, pues Entonces lo que podemos hacer Es atacar con los dos ejércitos a la vez ¿Es un poco arriesgado? Bueno, sí, sí Un poco arriesgado Porque aquí se nos va a liar Pero también cogemos más territorio a la vez Tíos Ufff Que empieza la corrupción Tíos Empieza la corrupción Vamos a ver Vale aquí Vente para acá Con esta actitud Eso es Y tú Vente para acá Y te vas a quedar Protegiendo Este fuerte ¿Por qué? ¿Por qué? Porque imaginaos Que ahora en entrar en guerra con ellos Tienen una torre de ejército por aquí Da la vuelta Y me quiere enganchar Pues esta bastarda retaguarda ¿Vale? Puede venir para acá o para acá Vamos a hacer fuerte a Malek Y después de derrotar esto Ya creo que sí que podremos hacer esa misión Porque Porque se va a poner la cosa muy tocha Espérate Sombras Vale, sí Las he pasado a las dos No, pero ya había pasado Al final no he reclutado sombras Sino que he reclutado esto Corsarios del Arca Negra Vale, perfecto Vamos a pasar turno Espérate, no tengo tecnología No tengo tecnología Ya me ha descubierto esto Ingresos Y fuerza del arma Todas las unidades Madre mía Que cañero Y esto Ingresos por viento de asentamiento Más 10% Vale Y esto Saludación especial Nada Vamos a hacer esto Velocidad de unidades Caballeros gélidos Caballeros siniestros gélidos Y carros gélidos No es que lo necesite especialmente Uh, las ballestas Munición más 20% A las unidades de corsarios Del Arca Negra Sombras Y jinetes oscuros Y alcance más 15% A las lanzas siniestras Corsarios del Arca Negra Sombras y jinetes oscuros Pues esto también es muy bueno, eh Piratería organizada Mantenimiento Corsarios del Arca Negra Ingresos por viento de saquear Asentamiento más 20% Hostia, ahora ya no me parece tan mala idea Los primeros, eh Mejor que esto Que no me va a venir Bien pa' nada Tecnologías necesarias Y este que lo que hace Crecimiento del Arca Negra Más 8% Acumulativo Hmm Pues casi que voy a investigar este Eh, liderazgo, no Piratería Ingresos y tal Porque A través de la tecnología Es como estoy manteniendo sana Mi, mi Mi economía, eh Vamos a ver ¿Te quieres ya hacer una Confederación? No ¿Y tu coleguita? 37 Aquí lo tenéis, eh A la derecha 37 70 Por tanto este no va a querer ni de rollo No, suelen querer cuando están a punto de morirse ¿Vale? Están a punto de morirse Y dicen Ah, por favor Colabora conmigo, tío Mira, acceso militar Vale, pues Págame, tío Págame un montón Eh Probabilidad baja Definitivamente 12 Moderado No Quiero que me pagues Alianza defensiva Me está ofreciendo el tío Sí, pero A cambio de algo de pasta, tío 300 Va Ok Madre mía, chaval Qué duro ir regateando, eh Vale, alianza defensiva con este Y con este Cut al placer Están invitados con el otro Este está Rango de fuerza 13 Este es muy bueno, eh Pacto de no agresión Me parece bien Y solamente pacto de no agresión No vaya a ser que se líe Con mis coleguitas Porque no me he dado cuenta A ver Eh Aversión, gran poder Vale, pero no me No parece que tenga problemillas Con eso con lo que acabo de hacer Pacto de no agresión De momento lo vamos a dejar En un pacto de no agresión Y vamos a pasar ¡Turno! ¡Ay! He conseguido una misión Y no la he leído, tíos Bueno, supongo que en el vídeo Podréis ver qué misión era, ¿vale? Recompensa, seguramente Vale, aquí se están pegando Están pegando de hostias Pero si están pegando de hostias ¿Con quién? Ah, no Han reconquistado Vale Vale Esta gente está por mi lado Llamada a las armas Contra el clan Caron Esta facción no tiene aliados Sí Este es mi aliado principal Así que entrar en el bando De un aliado, sí Sí, tengo que entrar en guerra Con ellos, tíos Ahora miraremos Cómo son de poderosos, ¿vale? Pero bueno Ya tenemos un objetivo Me gusta cuando me dan objetivos Al juego así rápido De hecho Me convendría conquistarlos Antes que estos Porque así me quedaría yo Con sus Pero conquístalo Vale Esta gente Unirse a la guerra Contra estos ¿Y estos quiénes son, tío? Buah, me está ofreciendo Declinar Vamos a ver Espérate, espérate Pero yo quiero saber Estos contra quién Están enemistados O algo, tío Es que no Mierda No puedo verlo, tío ¿Cómo me llevo yo Con esta gente? ¿Cómo me llevo con esta gente? Me llevo regular Y con vosotros Me llevo bastante bien Pero tío ¿Ves? Este es el problema Este es el problema Que entran en guerra Y claro Esta gente Son bastante tochos Y este es mi vecino, tío Si le digo que no Si le digo que no La que se va a liar Vale, vamos por lo menos A pedirle pago ¿Vale? Probabilidad baja Probabilidad baja Probabilidad moderado Por 200 Bueno, va Dos guerras Y yo iba a entrar Una tercera arriba Espera Espera Porque a lo mejor Malekis se tiene que venir Para atrás No podemos abrir Tres guerras a la vez, tíos Malekis No podemos abrir Tres guerras a la vez Por muy tentador que sea Porque esta gente Espera, espérate Esta gente Rango de fuerza ¡Dios! De repente ha subido un huevo Asentamiento tiene tres Vale, o sea Eso lo veo dos Uno y dos Entiendo que el tercero Estará Por aquí En algún punto Vale, ahora estoy en guerra Ah, no Yo no Esta gente está en guerra Con esta gente Simplemente O sea, que estarán entrando Y saliendo por aquí Tienen un objetivo Por tanto Y yo Yo Malekis Ahora estoy en guerra Con todos estos Jejeje Hostia, pero estos Ah, no, no No son lo mismo No son lo mismo Estoy en guerra Con todos estos Y con todos estos ¡Wow! Vale, pues Vamos a empezar Una campañita por el sur Ese enemigo del norte No me gusta nada, tíos Lo podemos reventar rápido A lo mejor Lo podemos reventar rápido A lo mejor Podemos intentarlo Reventar rápido Pero este Me lo voy a traer Para acá Porque estoy viendo Que se va a liar Se va a liar Muy gorda Por aquí Por el sur Tíos Vale Tú vente Con un movimiento Celeroso Vente para acá Y este va a intentar Reventar lo más rápido Posible A esta gente ¿Vale? Declaro la guerra Pedir ayuda a tus aliados Y se me han unido Los dos aliados Perfecto Vamos a ver ¿Qué encontramos ahí? Vale Esto vamos a autorresolver Porque no tiene ningún sentido Enfrentarnos a tanta guarnición Y el juego No me lo pone tan fácil ¿Vale? Autoresolución Apenas he perdido nada Victoria decisiva Saqueamos Tomar y ocupar Aunque saquear es mejor ¿Eh? No hay que tomar y ocupar Tomar y ocupar Sí Vale Para que no me afecte la corrupción Porque si me quedo fuera Me afecta la corrupción Vale Vale Ya tenemos ahí el carro de Gélidos Triunfo sin escapatoria Posibilidad de que los objetos Ah, vale Y ganancia del botín Posterior a la batalla Más 50% Esto también es muy bueno Ingresos provenientes De tomar asentamientos 50% Ingresos provenientes De saquear asentamientos Madre mía, chaval Buenísimas las tres, tíos Las que me decís que hagas esta Son estas Estas son las que me decís que coja 1, 2, 3 y 4 Y ya podría empezar A tirar para acá Por la magia potente, tíos Vamos a Voy a hacer un poquito de caso ¿Vale? Aunque espérate Ingresos de tomar asentamientos Y posterior a la batalla Aquí hasta nivel 18 nada Y todavía no me compensa Tener el carro de Gélidos No me gusta el carro de Gélidos ¿Vale? Es para ir haciendo cargas No me mola tanto Vamos a coger este ¿Vale? Que nos da armadura Os voy a hacer un poquito de caso ahí ¿Vale? Lo que nos ha dado tanta victoria Es tener tantos héroes ¿Vale? Los héroes dan una victoria Que flipas, tíos ¿Esto qué es? ¿Resistencia a los polietiles más 10%? Bueno Supongo que es bueno Pero me interesa más que sea Un cañón de cristal No sé si me entendéis ¿Vale? Tiempo de recarga reducido Más 15% Ya hemos llegado aquí Al final de esto 982, ¿eh? Se pone 982 Y ya para lo siguiente Se pondrá mil y pico Este es un asesino Pero asesino, asesino A distancia que flipas Es un francotirador Vale, lo siguiente va a ser Salir corriendo para acá Lo siguiente va a ser Salir corriendo para acá No sé si aquí puedo arreglar algo 400 y pico Arreglar esto, ¿vale? Y tiene murallas Se quedan murallas Sí, pero tarda un turno creo En recuperar asentamiento Esto es el tema de los caballitos Que no sé si me mola No, lo voy a demoler Lo voy a demoler Mejora de asentamiento disponible ¿Dónde? Vale, aquí Esto ya lo voy a poner a nivel 3 Lo cual me convendría bastante Tío Lo voy a poner a nivel 3 Y aquí todavía nada Ah, y este puede Tiene una mejora también A esta tía Vale, tiene estos dos Sadismo Que es lo que hace el sadismo Bonificación A la carga Ataca de cuerpo a cuerpo Daño de poder presentación más 12 Lo que hace es hacerla más potente En el cuerpo a cuerpo Pero de momento Le voy a subir la defensa 95 Me gustaría que desbloqueara El corcel oscuro Algo así, tíos Vamos a ponerle Bueno, es que mejorar el ejército Siendo uno de los mejores ejércitos Vamos a poner el sadismo Para que sea Un poquito mejor general ¿Vale? En el cuerpo a cuerpo Porque si me enfrento Contra otro general En el cuerpo a cuerpo Muchas veces El tener esa ventajita Te hace Te hace ganar la batalla Porque dos generales Enfrentándose El más poderoso Gana Matas al otro Y todo el ejército contrario Se bate en retirada Y eso Super like ¿Vale? Super like Esta semana no os podéis quejar Menudo maratón de Warhammer Que estamos haciendo esta semana Y es que tengo un vicio Que no me tengo Que no me tengo Espero que lo apoyéis ¿Vale? Con un buen like Y suscribíos Si no lo estáis Que siempre lo digo Muy rápido al final Y nunca cala Nunca cala el mensaje Podéis suscribiros Si queréis Para saber Cuando subo los capítulos Vale Me interesa ver Donde está la torre Oh Que viene por detrás Chicos Me va a atacar No Está en tentitud de correr Mucho además Vale ¿Qué torre de ejército tienes? Tienes mierda Por un tubo Vale Pues te voy a reventar aquí No te llego a reventar aquí Vale Tú puedes correr para acá ¿Verdad? Puedes correr para acá Listo para servir Urián tu señor Ha vuelto de la espera Vale Este es el que antes He tirado Pues ahora está bien ya Crecimiento negativo Vale Evidentemente Evidentemente Vamos a hacerle aquí Orden público más 4 Que no creo que sea Para mucho Sino para gastar 1500 Pero bueno Porque La guarnición servirá Para aguantar Cuando se forme una rebelión Servirá para aguantar un poquito Me falta La isla del oso Oh mira donde está Tíos A tomar viento Vale Tenemos que reventar este ejército Antes que nada Así que Malekith Va a salir corriendo Va a entrar aquí Y va a entrar A perseguir Vale ¿Puedes correr un poquito más Malekith tío? Eso es Perfecto Vamos a perseguirlo A ver hasta donde llega Supongo que dará la vuelta O algo así Vale Y esto ya No todavía no puedo hacer nada Ingresos O crecimiento Ingresos Ingresos a tope Crecimiento 1300 Todavía no Que tengo poco dinero Vale Pasamos Hay que reventarlo Centinela de bosque muerto Esta gente está en guerra conmigo Tío Vale Que es lo que me vas A ofrecer Unirse a la guerra contra ¿Quiénes son esta gente tío? ¿Quiénes son esta gente colega? No tengo ni idea Quienes son esta gente Eh Sí Págame Ah no Un acuerdo comercial tío Podría venirnos bien Y un acceso militar también Vale Pues mira He conseguido otro acuerdo comercial Un acceso militar Acá me de unirme a la guerra contra esos Vale Le toca a mi aliado Que parece ser que no está haciendo ningún movimiento Le toca a esta gente Tío Más rápido por favor Que me aburro Vale Va a llegar ya Ah Esta gente son Noska Vale Me va a reventar ahí Lo sabía Lo sabía tíos Vale Pues voy a enseñar la estrategia Del gusano miserable Como yo le llamo ¿Vale? Vamos a librar la batalla Va a ser una batalla Corta Lo que voy a hacer Es conseguirle Que se le haga El mayor número de bajas posible Para que cuando venga Malekin Le reviente ¿Vale? Pero le reviente vivo Esto va a causar también Que se entretenga Así que quizás nos convenga ¿Vale? La estrategia del gusano miserable Y encima tengo bosque aquí O sea que También lo puedo hacer por tiempo Me puedo esconder Y quedarme escondido Y que por tiempo Acabe la batalla Ya llevamos bastante tiempo de capítulo Así que esta batalla va a ser la última Vamos a ver si Si carga Ponedlo en un disco duro SSD Hacedme caso Si no os vais a reír Eso en un grupito Y esto aquí al final Y esto en otro grupito Vale Evidentemente son demasiadas tropas Para enfrentarme a ellos ¿Vale? A pesar de que son tropas de mierda ¿Eh? Vale La estrategia del gusano miserable Es buscar una esquina Como por ejemplo esta Que está en altura y todo O sea Esta es perfecta ¿Vale? Voy a mirar allí por si acaso Por ver todas mis posibilidades Esta también está en altura No, no está en altura Vale Es coger La estrategia del gusano miserable Es coger Se venís aquí Eh Todo el mundo aquí ¿Están escondidos? No, no están escondidos No están Hay uno escondido Y el resto no A ver ¿Por qué hay uno escondido Y el resto no? Ah, vale Porque solamente se esconden Y están aquí ¿Veis el ojito que sale encima de De la unidad? Eso es Tengo que hacer que se escondan Para que el enemigo No me detente que estoy aquí ¿Vale? Una vez hecho eso Inicio la batalla El enemigo no tiene ni idea Donde estoy ¿Vale? Porque el enemigo ahora Se puede empezar a movilizar Buscándome ¿Vale? Y se va a separar ¿Qué voy a conseguir con eso? Que lleguen Por oleadas A mí ¿Vale? Que no lleguen todos a la vez Vale Ahora Hay que venirse No veo bien Hay que venirse aquí Y ponerse lo más Junto posible En la esquina Eh A ver, ponte aquí, tío Tampoco seas exagerado Y Mi guerrero Cuerpo a cuerpo Que se van viniendo para acá No sé si me habrán visto ya Los estoy escuchando bastante cerca No me han debido ver, eh Estoy escondido Vale Tienen Caballería con proyectiles Así que eso es un problema Vale Vale, vamos a ponerlos ahí Y cuando estén Reposicionamos Mira, a ver Se están metiendo por el bosque Para buscarme Pero se están separando Vamos a acelerar el tiempo Ahí estamos Y ahora cuando estén Posicionamos a todas las tropas Ahí está Ya están posicionadas Ahora cojo a esta Y la traigo Un pelín más para atrás A ver Cojo esta Y la posiciono un pelín más para adelante Siempre cerrando todos los huevos posibles ¿Vale? Y este un pelín más para atrás Mira, ya se ha metido alguien ahí Por tanto ya me han visto ¿Quién era? No sé quién era Perros Vale Hay una unidad Esta que no está oculta Por tanto la están viendo Mirad aquí en el minimapa ¿Vale? Vendrán para acá seguramente Lo que tengo que hacer Es decirles que no persigan Lo que tengo que decirles Es que no persigan Para que no me cojan tampoco La espalda Vale, pues nada Yo voy a esperar hasta Bueno, ya se están formando Van a formar antes Aquí la máquina está inteligente Vamos a ver cuántas bajas Podemos hacerle ¿Vale? Lo bueno de estar luchando ahí Es que unidad que se retire Unidad que huye Por el lado que tenga más cerca O sea, hasta el borde Vale, ya llegan No, no, no Quitaos las caramuzas Cabrones Tenían las caramuzas puestas Tío, los Los arqueros, tíos Vale Ponerse ahí Vale, solo tengo que hacerlos huir Si los hago huir Eso es Eso es Y encima estamos en pendiente Ahí atacan otra vez Me caen flechas de todos lados Porque están los caballeros ahí Disparando al fondo Vale, estos bichos son bastante peligrosos ¿Vale? Te destrozan porque te bajan la armadura Al menos los que tienen veneno Sí que lo hacen No sé si son estos Son estos Creo A ver Veneno, sí Tienen veneno, ¿vale? Por tanto me están bajando la armadura Quitan los elfos, tío Resistiendo el escudo Mirad Esto ya lo estamos haciendo huir ¿Veis? Se están enfrentando contra un muro de lanzas Así que tienen pocas probabilidades Están mandando las cargas una y otra vez Ahí viene otra carga más Mirad Arqueros están disparando Qué guapísimo, tío Este juego es que me flipa Vale, ya mandan a la infantería ¿Le hemos hecho huir alguna unidad o no? De momento no, ¿eh? Vale, están retrocediendo una y otra vez Esta es la estrategia del gusano miserable, tío Mira, ya se ha metido Ah, no, no, perdona Pensé que era el general El general ahí viene, tío Este es el que nos va a romper la fila ¿Vale? Este es el que nos va a reventar Ahí viene a abrir las tropas A las filas, tío Y evidentemente lo va a conseguir Y ahí lo tenéis Y el resto se lanza a la carga Mirad cómo revienta, ¿veis? Contra un general ya no se puede hacer nada, ¿vale? Si viene el general Lo que puedes hacer es intentar Hacerlo de la forma más digna posible Por ejemplo Podemos intentar lanzar flechas todo el rato Contra una sola unidad Para intentar que huya Y quitarle unidades Pero bueno No, 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 no No, no Espérate, para, para, para Que se han vuelto locos Para que se han vuelto locos Y no mola Disparad todos así Y vosotros también Disparad todos así Eso es Y fuego a discreción, tíos Fuego a discreción Mis elfos tienen ventaja Por estar en una colina, ¿vale? Y encima por ser simplemente mejores Pero el general en el momento que entra Yo no tengo ningún general Así que me va a reventar vivo Además de esta tropa está a punto de caer De hecho podríamos Enfocar a los elfos aquí A que ataquen, por ejemplo Al general Para bajarlo lo máximo posible ¿Pueden disparar? No pueden disparar yo creo Pueden disparar algunos Vamos a disparar aquí a los perros A ver si pueden Vale, han entrado en modo Enrage No me he fijado realmente en la barra arriba Si eso era por Por el modo o no Vamos a moverlos un poquito Para que simplemente disparan donde quieran Porque estoy viendo que no está funcionando Ey, no, quieto, quieto El general va a por mis arqueros ¿A que sí? Sí Entra por mis arqueros Y evidentemente Puedo retirar a unos Pero ya no me puedo echar más para atrás Eh, no Mierda Me he salido de la pantalla Me he salido de la pantalla Me he dado sin querer No sé qué le he dado Vale, bueno Le hemos bajado hasta el general Ahí a por él Entran en el cuerpo a cuerpo Vale Esta gente siguen resistiendo Como pueden, tíos Menudo héroes, eh Menudo fondo de pantalla, chavales Me encantan las animaciones Es que mirad lo que se nos venía aquí, ¿sabéis? Están haciendo Un 300, tío Menudo espartanos El general es una porquería, ¿vale? Por eso Eh, mis elfos le pueden estar reventando un poquito Vamos a activarle el cuerpo a cuerpo Para que se lancen a saco por él Basta de flechas Me han huido ya una unidad La morada se derrumba, ¿vale? Están conmocionados Mis arqueros son los que más están durando Y nada Ya huyen todos Finalizar la batalla Vamos a ver cuántas tropas le hemos podido quitar Nosotros hemos perdido 298 Y ellos han perdido 296 Prácticamente las mismas que yo he perdido, ¿eh? Siendo muchos menos Esta es la estrategia del gusano miserable, ¿vale? Se trata de rebajarle ¿Veis? ¿Veis las unidades? ¿Veis el general? ¿Cómo se lo ha bajado? Los perros Se trataba de quitarle, 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 quitarle ¿Vale? Para que ahora llegue a mal X Y le revienta vivo A ver si carga Se queda pilladillo siempre al final de la barra de carga, ¿eh? Derrota ajustada, tíos Vale, no sé si le dará tiempo a saquear o algo No Bueno, saquear, sí ¡Ah! Y vuelve a entrar ¿Qué va a hacer? No, saquea Vale, asentamiento saqueado No pasa nada, lo vamos a reventar ahora mismo Vale, Keith ¿Cómo lo ves? Bien, ¿verdad? Pues venga Has hecho mal en quedarte, tío Mira cómo grita Sí, sí Y esto va a ser autorresolver Esto va a ser autorresolver Mirad, mirad la barra Es que mirad, ¿veis? Esto es experiencia gratuita, tíos Esto es experiencia gratuita Y prácticamente no me quita nada Vale 207 esclavos Experiencia Voy a coger la experiencia, creo Porque rebastecerme Me da un poco igual Vale, y mal X lo subimos de nivel Nivel 15 ya Se ha desbloqueado cosas Chachis o no Carga devastadora Que lo de la carga puede estar bien Porque va montado en gélido Defensa cuerpo a cuerpo Maestro de la espada Indomable Más de liderazgo Resistencia de los proyectiles Más de 10% Que también puede ver bien Resistencia de la magia Más de 10% Odio acérrimo Fuerza de alarma Fuerza de alarma Hecha contra altos elfos Eso en un futuro se lo cogeremos Cuando empecemos la campaña De los altos elfos Se lo cogeremos Y hasta nivel 18 No sale el dragón negro Así que Cuando salga el dragón negro Lo que querremos Es tener muchísima carga Bonificación a la carga Queremos tener muchísima carga Y defensa Porque ataque tendremos Así que vamos a ponerle Bonificación a la carga Para poder ir entrando Y la maga también La maga también Vale Sortilegio de láctil Resistencia de la magia Resistencia de los proyectiles Vale, no Yo quiero ya avanzar al siguiente O sea que evasión Eso es Y malequid Vente para acá Para recuperar un poquito Vale Aquí me han destrozado Un poquito esto ¿Verdad? Sí Nada Recuperamos Orden público Eso es Y esto lo podemos subir ya A nivel 2 ¿Esto qué es? Rago ha conseguido El liderazgo más 7 Tamaño de Laura El liderazgo más 30% Está de cuerpo a cuerpo Buah Vale, aquí te estás chetando Pero demasiado Demasiado Vale ¿Cómo estamos de dinero? Bueno, venga Me puedo permitir esto A nivel 2 Esto no de momento Vale Tú ya no vas a hacer falta aquí Los servicios no son necesarios Así que vuelve para acá Por lo que he dicho antes Vuelve para acá Por lo que he dicho antes Y ahora Esto me da igual ¿Vale? Porque se va a producir ahí Una rebelión Pero vamos a ir para allá Vamos a reventar aquí Esto tiene menos 10 Porque acaba de haber un asalto Pero por lo demás Nada Así que lo vamos a dejar Ya por aquí ¿Vale? Este capítulo ha sido Un poquito más largo Poder normal Y nada chavales Si os está gustando Un buen like Suscríbete Y nos vemos El próximo capítulo De Total War Warhammer 2 Tened cuidadito 9000 Suscríbete 9000 Suscríbete ¡Suscríbete!